Este es el único video que necesitas para eliminar el entrecejo por completo. Solamente van a ser tres días y todos los días yo te voy a decir qué hacer. Así que vamos con el primer día. Pero recuerda que tienes que aplicar sí o sí aceite siempre para empezar a trabajar. Ahora sí, vámonos día uno. Dedos medios, dedos índice de ambas manos van a ejercer presión hacia la diagonal durante un minuto. Ejercicio número dos, vas a colocar dedos índice de ambas manos y vas a alternar arriba, abajo durante un minuto. Tercer ejercicio, dedos medios, dedos índice viendo hacia el techo alternando durante un minuto. Vámonos con el día número dos. Vas a colocar los dedos índice doblados como ganchito y vas a ejercer presión desde el centro hacia afuera. Lo haces durante un minuto. Con la misma posición de manos vas a ejercer presión desde el entrecejo hasta la línea del pelo alternando. Y tercer ejercicio, dedos medios, dedos índice de la mano que prefieras. Van a ser circulitos en el entrecejo. Y ahora sí, el tercer y último día, vamos a empezar con los dedos medios y dedos índice de ambas manos ejerciendo presión hacia la diagonal durante un minuto. Después, con estos mismos dedos vas a ejercer presión hacia afuera durante un minuto. Y con la parte de abajo de la palma de la mano vas hacia el techo un minuto. Espero que lo disfrutes y me platiques aquí abajo qué tal te pareció.